Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, Madre Madre, Madre Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias Madre mía por abrir mi corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 Gracias.